La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección especializada de homicidio-femicidio del área metropolitana, el día de hoy realizó audiencia de solicitudes múltiples, donde una juez de garantía legalizó la aprehensión, dio por presentada la formal imputación por el delito de tentativa de homicidio agravada y decretó la medida de detención provisional para una persona por el hecho ocurrido el día 18 de abril del 2024 en horas de la madrugada en el corregimiento de Pedregal Rana de Oro, cuando el imputado, con un objeto contundente, golpea a la víctima, causándole heridas, poniendo en peligro su vida. ¡Gracias!